de Arajuela justamente en la estación del tren y es que el servicio acá se ha regulado una parte pero hay otra que no. Les explico porque según el alcalde conversamos esta mañana y es que el servicio en horas pico sigue dando problemas debido a que no es tan frecuente como se está requiriendo porque es mucha la población que está necesitando el transporte en tren pero también los vagones son muy limitados. Por ejemplo, el de las 5.45 de esta mañana solo podía trasladar a 60 personas según nos ha informado don Roberto Thompson. Además, él nos ha dicho esta mañana que no tienen ninguna información con respecto a la reunión que se mantuvo el día de ayer entre autoridades de Incofer para ver qué decisión se tomaba con respecto al servicio del tren. Él siempre les ha dejado muy en claro que está anuente a colaborar para mejorar este servicio. Sin embargo, todavía hasta esta hora él no tenía ninguna nueva modalidad que se vaya a aplicar acá ni nada por el estilo. Pero vamos a escuchar justamente las palabras de don Roberto Thompson. No hemos sido citados a ninguna reunión. Ayer no fuimos citados a ninguna reunión. Pues ayer conversábamos de la posibilidad de seguir coordinando. A mí me parece que esto es un asunto de coordinación entre diversas instancias. Las municipalidades tenemos que ser partícipes y también tenemos que exigir condiciones. Y la verdad es que hace ya bastantes meses se aprobó la ley de fortalecimiento del Incofer. El equipo con que se está brindando el servicio pareciera que no está en las mejores condiciones. Lo principal es garantizarle a la gente la seguridad. La seguridad con un equipo óptimo y en las condiciones que se requiere. Y es que la otra parte del servicio que les comentaba que está un poco más regulado es después de hora pico. Justamente como eso de las 10 de la mañana y hasta las 3 de la tarde el servicio se está dando cada 40 minutos inclusive, cada hora aproximadamente. Y los usuarios nos han dicho que están muy conformes. Incluso hay algunas personas que han aprovechado para tomarlo como paseo familiar debido a que los niños todavía están de vacaciones. Pero escuchemos justamente a la población alajuelense. Hasta ahora lo vamos a estar. A las 11 y 15, pero hasta ahora. No sé el servicio. ¿Cómo ha estado? ¿Mucha fila? ¿Hace cuánto está? Hace como 10 minutos he estado aquí. No, hay poca fila. Como es a las 11 y 15. Excelente. Es la segunda vez que nos vamos a dar un paseíto con las chicas. Pero muy bueno. Vamos a ver cómo nos va hoy. Es la primera vez que lo voy a utilizar. Estamos en veremos. Aquí ya llegó y vamos a aprovechar. Pero excelente. Es una alternativa y hay que aprovecharla. Otra de las inquietudes del alcalde alajuelense es que justamente acá en la salida de esta estación está Limbo de las Cañas, uno de los sectores más concurridos acá en Alajuela y que tiene que pasar el tren justamente por acá y no hay señalización. Ellos han dejado muy en claro que el Incofer todavía no ha puesto ningún tipo de señalización por lo que ellos en los próximos días estarían trabajando en esto para ver de qué manera se brinda un poco de mayor seguridad. Sin embargo, estamos a la espera de la respuesta que dé el Incofer. Pues esta tarde a las 2.30 ha convocado a conferencia de prensa justamente para anunciar las medidas que se tomaron luego de una reunión de ayer prácticamente durante todo el día. Comentarles también que aquí en la estación los trabajos continúan. Los muchachos siguen trabajando en lo que es instalación eléctrica, colocación de lámparas y algunos otros detalles de último momento pues que no han estado todavía concluidos pero que sí ya la estación funciona con normalidad desde el lunes. Compañeros, vuelvo con ustedes al estudio donde tienen más información para RTN Noticias. Informó Jennifer Vega. Así es Jennifer, muchas gracias por esta información y precisamente relacionado con el tren y consejo.